...parte y el Instituto Federal Electoral la prueba de movilizaciones a los Estatutos de Movimiento Ciudadano. La cuenta es publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación. En vez de presentar el Movimiento Ciudadano tiene 10 días años para convalidar disposiciones. Los primeros 10 días presidenciales, el sello del juicio de la adquisición del Estado de Gobernabilidad y es la capacidad de liderarlo para lograr los procesos que se necesitan en la nación o en la sociedad para lograr propósitos. Enrique Peña Nieto envía al Senado nombrado a Sebastián para su ratificación. Se trata de Aristóteles Gómez al frente del Servicio de Administración Tributaria, así como Fernando Portela y Fernando Belindo para sus secretarios en la Secretaría de Hacienda y Redito Público. Otra parte metía a la sacerdote por presunto abuso sexual. El pará Corre y las dos chaves habrían atacado a dos mujeres líneas en el Estado de Algo. Una de ellas quedó embarazada. Otra vez el Senado de la República gasta 333 mil pesos en un obsequio. Como lo oye usted, mandan a hacer réplicas bañanas de plata de la isla de Escribania, símbolo de esos órganos legislativos para cinco ex-senadores. ¡Qué bonito, muchas gracias! No, frente a frío pega el norte y noreste del país. Se prevén lluvia moderada en esas regiones, así como los estados del oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Por otra parte, allá en Coahuila dicen que la Policía Federal debe 25 millones de pesos a hoteles. Ante la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Redito Pública sea absorbida por la Secretaría de Gobernación, los hoteleros buscarán a pararse para que les garanticen el trago. ¡Ah, señores! Bueno, el Partido de Acción Nacional hace llamado que Fox y Calderón se reconcilien. Y en una etapa de la reconciliación es de fortalecer la acción nacional, la firma roce del Partido Blanquia Sur, Juan Manuel Olívar. Y en el Senado dicen que de esta hora hay la administración pública. Acuérdense, la obra es o que ver acá mañana la reforma a la iniciativa del presidente Peña y el doctor Quirón. No, no, no. Está minimal. No, no, no. No, 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 no. Dicen que no habrá nuevos impuestos. Así lo dice el Secretaría de Hacienda y Redito Público. Luis Lidegaray, toda posesión en Hacienda, la dependencia federal, los señores Cortes, al resto corriente, para evitar el déficit fiscal. Debato de información nacional, la zona Gerardo Más Esparza, al cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de manera oficial, es el cargo de la Secretaría de Comunicaciones, lo recibe, hermano de Dionisio Pérez, y a Comunicaciones, a usted.